Muy buenas chicos, soy Mian y estamos de vuelta en un nuevo vídeo de Pet Simulator 99 chicos Antes de nada, mañana es posible que haga directo Lo estoy pensando, le estoy dando vueltas, así que atentos al canal Porque, pues eso, si lo creo, lo crearé seguramente unas horas antes Para que ya lo vayáis viendo ahí y podáis ir entrando Entonces, dicho esto, ha llegado el momento de conseguir la última huge De momento que quiero conseguir y que hace muchísimo que he comentado Y es, ni más ni menos, que la Dream Reaper en versión Rainbow Que es mucho más especial La Golden existe en 992, la Rainbow, pues no sé cuántas Creo que en torno a 500 tal vez, o algo así No sé, está muy muy cara y tiene todo el sentido del mundo Sobre todo ahora que se acerca a Halloween Ya este mes que entra, que entra ya mismo Harán el evento de Halloween, no sé qué día, pero seguramente será en octubre Y meterán nuevas mascotas huge del evento de Halloween Meterán nuevas cositas de Halloween Nueva titánica, que espero que sea la Pumpkin Cat Y por si acaso sube más de precio Cosa que no creo, porque ya está muy cara Pero oye, nunca se sabe Yo prefiero hacerme ya con mi Dream Reaper Y tenerla Sabéis que me encanta en versión normal o Rainbow Porque contiene o conserva sus colores originales Y la Golden no En cualquier caso, Mian, ¿vas a vender esta? En el principio pensaba en venderla, la de oro Pero es que la verdad que la tengo a nivel máximo Y es, realmente es la original que tengo Que viene conmigo Me la traje desde Petchi Monitor X Porque la puse en... No os acordáis que había el portal ese Y podías meterla en unas cajas y enviarla a Petchi Monitor 99 Pues vino conmigo de viaje desde Petchi Monitor X hasta aquí Entonces, ha recorrido muchos kilómetros Ha estado siempre conmigo Y bueno, en principio no me hace falta venderla Así que... De momento no lo haré No sé si en algún momento lo haré, pero no me urge Así que ahí se queda Y lo dicho, vamos a por la buena Y esa será la que me equipe Y la de oro pues se quedará ahí Guardadita y descansando Que ya se la merece El buzón, chicos Como he estado comentando las últimas veces No habrá vídeo de buzón Hasta que esto no esté a reventar de mascotas huge Si es que llega algún día Porque quiero hacer un vídeo potentorro Que ya se está llenando Así que, oye, muchas gracias a todos los que estén viendo cositas Se vendrá un vídeo seguramente muy, 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 muy tocho Y dicho esto Vámonos Ah, lo vuelvo a repetir Pues alguien no lo sabe Este fin de semana no hay actualización Muy F la verdad Pero dicen que es porque están cocinando algo Así que, y que merecerá la pena Eh, yo os dije Ah, será porque están haciendo el evento o no O va a ser el evento de Halloween Eh, pues es verdad que a lo mejor no Porque es muy pronto Entonces Me habéis comentado Y tiene todo el sentido Y yo no sabía que iba a salir ya tan pronto Que están haciendo un nuevo juego Un, eh, exclusivamente O sea, el evento que hubo de, de mascotas El evento que hubo aquí De RNG Donde estaban, pues Estas mascotas huge Donde está Esta de aquí Que tiene las partículas Esta, esta Sabéis, ¿no? El evento de RNG Que a todo el mundo le gustó, la verdad Que era, pues, de efectos De partículas y tal Pues bueno, resulta que Eh, ha gustado tantísimo Que han decidido hacer Un juego exclusivo de eso Se va a llamar Pet RNG O Pet Simulator RNG O algo así No lo sé, la verdad Creo que todavía el nombre definitivo No está escogido Total Que a lo mejor es eso Han puesto Es por una buena causa y tal A lo mejor es eso, eh A lo mejor es que la semana que viene Lanzan ya el El nuevo juego De Pet Simulator RNG Lo cual Pues sería maravilloso Porque obviamente Lo voy a traer para el canal O sea Y lo veremos, ¿vale? Así que nada Simplemente quería decir esto Para todos aquellos que no estabais al tanto Y no lo sabéis Que lo sepáis Que se viene el nuevo juego aparte Y va a ser exclusivamente De partículas De efectos Así que nada chicos Ahora sí que sí Nos vamos a la plaza de trae Y he comentado de hacer directo mañana Pero no os he dicho de que Básicamente A ver Bueno, ya lo comenté Que quiero hacer directo Capturando mascotas Intentando capturar mascotas huge Básicamente de esta actualización, ¿no? En el último mundo Tirando mis Pokébola Y capturando unos cuantos Pokémon Estaría guapo Hablando con vosotros Y esas cositas, ¿no? Que hace mucho que no lo hago Y ya va siendo hora Hace mucho, pero mucho tiempo Que no lo hago directo en YouTube Pues no sé cuándo hará el último Pero... Ostras, ¿cuánto puede hacer del último? Muchos meses, ¿eh? ¿No? Yo tiene que muchos meses No sé cuántos, pero muchos meses Entonces Primera vez que traen La que me traen Pocha pochísima La mascota que sí que venderé Seguramente será esta, ¿eh? Ah, por cierto Yo me he puesto esto aquí Y... ¿Sabes, no? Aquí hay alguna que me sobra Porque obviamente Ahora Lo que quiero... Pues es que, tío Es que tengo tantas mascotas Tan especiales Vale, voy a quitar la Kawaii Aunque es súper, súper especial Y me gusta mucho Me la he puesto pasajito de nombre Voy a quitar esta Y voy a quitar ¡Oh, Dios! Que me duele en el alma Voy a quitar la Patricio Es que la Wicked Empires Me gusta mucho, en verdad Aunque hay más Que estas No, no, voy a quitar esta Dilemian, ¿por qué? Porque primero Voy a poner la Braids Shiba Evidentemente Porque es súper cara Creo que es la que he dicho Más cara De huevo, ¿eh? O sea, de... Claro, habrá alguna más, ¿no? Que existen una O seis En todo el mundo Que son como especiales Pero digo, así de huevo Y eso creo que es la más cara Que hay Eh... Estas tres Y ahora pondremos La Grim Reaper Vamos a ver Dónde está es hermosa ¡Ay! Es que mira qué bonita es Es que preciosa En versión normal Mira los colores, tío Está guapísima Con los ojos ahí en rojo Chaval, la muerte Me encanta Y vamos a ver La versión Rainbow Solo 546 en todo el planeta Muy poquitas Muy especial Y en Rainbow además Como que le potencia Los colores, creo yo Que está guapísima Tengo una gana de verla ya Y de tenerla hace mil años Que lo digo Y ya estaba deseando Mira, veis Ahí lo pone Dice Capturada solamente Durante el evento De Halloween Del año 2022 De Petsimonitor X Solo estuvo ese año En Petsimonitor X Así que Muy especial, eh Vamos a por ella Por favor ¡Sí, está! Genial Por favor, que esté barata ¡Ay! 2,2 No, hombre, no Está 200 millones más cara, eh ¿Qué diréis? Hombre, mía Mía, mía, tío Pero si eres rico, macho No te va de 200 millones No, la verdad es que no Pero, o sea, ¿no? ¡Oh! Está a nivel 99 ¡Oh! Vale, pues sí, la quiero Pues me la quedo, chicos A nivel 99 Nivel máximo Eh... Vale, chicos Se viene 2,2 billones Green River Rainbow Nivel máximo 20 con papá Pam Eh ¿What? ¡Eh! No puedo comprarla Ah, tío Está lleno de Me cago en todo ¿Tengo que tradeársela? Dice que está lleno de A ver, un momento Tú De meme Eh, joe, macho En serio Es que no veo el nombre Joder, vaya nombre más largo ¿Por qué te impugnis un meme tan largo? Voy a enviar trade directamente Y ya está Esto no puede ser cierto, tío Le he escrito por el chat Porque no me Coge el trade Y le he puesto Quiero comprar tu Grim Reaper Pero tienes casi el máximo de diamantes Y no puedo comprarla Pero no me responde Así que Tío, ¿es en serio, macho? Es una oportunidad Espectacular A nivel máximo Aunque puede que encuentre otro a nivel máximo Pero es que Me cuesta de encontrar gente que la tenga a la venta Y tío, tiene Es que Es que tiene casi el máximo de diamantes Tiene 23,7 billones Mira, aquí abajo está Entonces Claro Solo puedo Solo permite tradeársela Tendría que darle Yo que sé Tipo Un billón de diamantes O 1,2 billones Y una mascota de un billón Por ejemplo Podría darle Esta Que vale un billón ¿No? Esta y luego darle en diamantes 1,2 billones Eso sí que se podría Mmm... A ver si me habla, macho Está FK Está aquí delante de... Mírala Es esta chica Está aquí delante del stand Que ni se inmuta, tío Joder, que mala suerte Voy a buscar A ver si encuentro otra, eh Voy a buscar A ver si encuentro otra A ver Grim Reaper Lo malo es que Al momento No, ¿ves? Es que no hay más No puede ser verdad Lo que me está pasando A ver Chica Despierta Va Venga, va Despierta del sueño ese profundo Que tienes encima Por favor Tradeármela La quiero Se ha ido Se ha ido Ya no está Me ha ignorado completamente Estaba FK Y nada No he podido conseguir La huge, tío Joder Y no hay nadie más Que la venda ahora mismo ¡Ay! Eh, ha encontrado otra La mejor es ella, eh Voy, voy, voy Sí, es la misma chica Pero es que no se entera de nada Que no puedo comprarla Nah, que no puedo comprarla La chica que está... La penetrade Sigue siendo ella La única que la tiene A la venta ahora mismo Y no se despierta No se despierta No para de escribirle De intentar molestarla No se despierta, macho Imposible Imposible Además Hay otro chico que ha dicho Que también la quiere O sea Que no soy el único Que está detrás de ella Y no hay más a la venta Voy a seguir esperando Obviamente no me queda otra Ni idea De cuánto va a tardar En aparecer alguna a la venta Me sabe mal Porque a lo mejor Aparece otra Que no esté tan bien O que no esté en nivel máximo Pero es igual Sea la que sea Si se vende La compraré Ya es mala suerte Que la única persona Que está Resulta que tiene El máximo de diamantes Casi Y no me permite comprarla Ya es mala suerte Vale chicos Acaba de ocurrir El milagro Me he ido incluso A hacerme el café Y cuando vuelvo La chica ya no está Y ha comprado algo Porque ahora tiene 20 billones Así que me da para comprarla No me lo pienso chicos Madre mía Me ha costado un montón Ojo Se viene Menos mal de verdad Es que no hay más a la venta Es la única Llevo como media hora esperando Y no había forma Mira Es que no hay chicos Súper solicitada En serio Una huge Siempre Muy muy complicada De encontrar Todas las veces Que he intentado buscarla Como mucho he encontrado Una a la venta Y ya está Es súper súper complicado Pero bueno Ya la tenemos entera Nosotros Súper feliz Me cago en todo Lo que me ha costado Vale Ahí está Nivel 99 Con un montón De charms Al máximo A ver me voy a quitar Yalta Bueno Ha estado todo el rato Ahí enviándome Comercio Vale Entonces Vamos a poner Aquí Esta súper mascota Que Que no se ve Espérate Que no la vemos No la voy a poner Mira al lado de la Así vemos las dos juntitas ¿No? La Brit Shiva Mira esto Papa Uy que bonita Eh chaval Ahí está chicos La Grim Reaper Que por cierto A mi esto es algo Que me gusta siempre Es una mascota Única Es decir No hay más No es un animal Disfrazado Sabes No es un gato No se que Un perro No se cuanto Yo que se Un zorro Tal No es una mascota Única Grim Reaper No hay más O sea Solamente existe Esta es exclusivamente La muerte Y brutal Eso me gusta mucho El diseño Siempre me ha encantado Mira que chula Con las alas de la muerte Ahí Los ojos La guadaña Y los fantasmitas Por aquí Apareciendo En las partículas Pues bueno chicos Ya lo veis Ya tenemos entre nosotros Dos mascotas Muy especiales Y de mis favoritas Detrás de mi Me ha encantado Tío Bueno espero que dejéis Un tremendazo Por esta mascota Huge Que por cierto Ya de ya Voy a hacer así Y voy a bloquearla Eso ya se bloquea Para siempre Y que otras dos Me voy a poner aquí Vamos a ver Me voy a poner Es que no se Ni que ponerme ya Tío La Wicked Empirian Es que me gusta Y es bastante Vamos a ponerla Es esta Y voy a ponerme La otra Mira es verdad Tenía Minerva La huge esta Que tengo como Minerva McGonagall De Harry Potter Que por cierto Casualmente Aprovecho para decir esto No se si hay gente Que es aquí fan De Harry Potter Como yo Pero la actriz Que hace de Minerva McGonagall Hoy no se ha dejado Así que F en el chat chicos Por ella Y bueno mira Ahí está la huge En honor a ella Y bueno Ahí tengo el equipito Muy contento Por fin de tenerla Es preciosa Y nada Espero que os haya encantado El vídeo Que me ha costado la vida Al final poder grabarlo Pero no me esperaba Estos Estos Contratiempos Pero bueno Al final se ha conseguido Like y comentario chicos Se agradece un montón Código de mi Reciende Robux Mañana posiblemente Directo Ya veremos Estad atentos Y si no pues vídeo Y nada Eso Nos vemos mañana Un abrazo Y hasta pronto Chao chao Chau Chau Gracias.